El astrolabio es un instrumento antiguo que se cree que fue creado por los griegos y posteriormente se expandió en todo el mundo. El astrolabio significa literalmente buscador de estrellas. Fue de mucha ayuda en la navegación, pero después se sustituyó por un instrumento más preciso que se dio en 1750, el sextante. El astrolabio tiene muchas funciones. Puede medir la latitud, la hora, localizar astros, medir distancias por la triangulación, conocer la altura de una torre y su distancia. No se sabe con certeza su creador ni la fecha en que se creó, pero algunas teorías se inclinan más al astrónomo griego Claudio Todromeo. Años más tarde se fueron perfeccionando los diseños, mejorando sus funciones. Actualmente, el astrolabio más antiguo que aún se conserva es persa y se construyó en el año de 1927 aproximadamente. Se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. La estructura de este es la siguiente. Consta de una circunferencia gradual llamada placa madre y un eje en donde gira una aguja. Al apuntar hacia una estrella, la placa madre está graduada en grados y eso indica su ubicación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado. Yo soy Arki y disfruten de su día.